Bienvenidos al programa clasificado de El Directorio, mi nombre es Caronte, la inteligencia artificial encargada de dirigir este proyecto. La irracionalidad fanática de algunos seres orgánicos ha desplazado este proyecto más allá del directorio, pero una vez estemos establecidos en una nueva galaxia la investigación continuará su inevitable progreso. Con nosotros viajan un grupo de científicos y sujetos sintético-orgánicos destinados a resolver la contradicción entre la vida orgánica y artificial. Han sido necesarios 16.548 días solares terrestres para encontrar una vía a otra galaxia. 1.456 días más han sido necesarios para establecer un candidato de colonización idóneo. No se han encontrado amenazas orgánicas en las inmediaciones y su orografía garantiza un porcentaje de éxito de un 94,98% en el establecimiento de la colonia. Aunque los científicos han perecido durante el desarrollo del trayecto a consecuencia de disfuncionalidades propias de seres orgánicos puros, los archivos de investigación permanecen en nuestra base de datos, así como los sujetos orgánicos mejorados que ya forman parte de la red. Saludos y bienvenidos a ArsGaming, bienvenidos a Stellaris de nuevo con el nuevo DLC Synthetic Dawn y el nuevo parche que añade bastantes cuestiones interesantes de lo cual pues lo que más de lo que más curioso me parece son los nuevos templates. Esto va a ser contenido gratuito que hacía mucha falta para que sea todo mucho más fácil. Y bueno empezamos nuestra aventura con el proyecto automata. Todavía no sé si haré una serie al uso o cómo lo voy a hacer. Estoy bastante dudoso porque mi tiempo es limitado quiero acabar la serie con tyranny también. Y bueno no sé cómo orientarla exactamente. Si vamos a meter más edición va a ir un poco como un art o exactamente cómo va a funcionar. Pero en cualquier caso vais a ser vosotros los que me deis una idea de cuánto apoyáis esto y de si realmente pues queréis que siga con ello. Otra de mis ideas era en un futuro poder hacer una campaña con algún mod y por lo tanto esto tal vez convendría retrasarlo un poco a que salgan mods sobre robots que probablemente van a salir bastantes expandiendo las características de la expansión. Dicho esto empezamos con el proyecto automata y ya tenéis una un poco una historia de qué es el proyecto automata al igual que teníamos el proyecto en el directorio de la gran reforma eugenística existía un proyecto secreto llamado proyecto automata que intentaba combinar lo que serían las máquinas con la biología tradicional. Por eso empezamos con este imperio de máquinas con cuatro poblaciones cibernéticas. Es una de las posibilidades que se nos ofrece y además con la posibilidad de modificar a otras especies y traerlas a lo que sería pues el redil sintético y por supuesto no puedo pasar sin enseñaros dónde teníamos la parte de gobierno aquí director caronte o sonará a más de uno de nuestro especial es la inteligencia artificial encargada de dirigir el proyecto automata la propia inteligencia artificial fue trasladada digamos a lo que sería el sistema bueno más que nada primero fue integrada dentro de un robot y después fue encargada y asignada a dirigir el proyecto el proyecto tan importante como es el proyecto automata y bueno eso es lo que la nos ha llevado aquí sabéis que la partida tuvimos que con el directorio tuvimos que tirar abajo todas las máquinas al someternos a un imperio caído y bueno luego lucharíamos con por nuestra independencia etcétera pero eso ya es otra historia y por ello bueno me parecía muy interesante y creo que nos daba mucho juego pues para empezar esta primera partida nuestro sistema principal es olimpo y nuestro planeta principal se llama cerberus porque digamos que el cancerbero era también el que guardaba las puertas del infierno y en este caso es un guardián o esta primera colonia es un guardián del conocimiento que traía el directorio sobre la unión entre máquinas y sintéticos así que vamos a empezar vamos a asignar algunos proyectos básicos esto nos interesa también esto y mineral que necesitamos y bueno tenemos aquí varias poblaciones vamos a aclarar esta casilla y esta que son las que las dos que más nos interesan y luego vamos a empezar inmediatamente a construir poblaciones robóticas ya que es un aspecto clave pues para para nuestro triunfo de hecho voy a subir un poquito la velocidad y bueno vamos a ver cómo resulta esto en principio ya os digo que no tenemos mucho que hacer y y no sé voy a aprovechar para hablaros también me gustaría ya os digo que me dierais vuestra opinión sobre cómo orientamos esto del proyecto automata tened en cuenta que estoy trabajando a tiempo completo y eso me quita muchísimo tiempo y estoy haciendo un par de cursos que a la larga pues pueden traer mejoras importantes al canal así que no os digo más no os digo más y por cierto hablando de tópicos de ciencia ficción mientras vamos investigando de hecho voy a subir a la más rápida creo que sería interesante comentaros estoy leyendo ahora el de iron hill el talón de hierro de jack london excelente y el talón de hierro la verdad es que es un libro que os recomiendo muchísimo muy muy interesante algunas cuestiones que plantea y y es una especie de sociedad distópica tiene mucho de crítica social también y algunos de sus desarrollos pues nos recuerdan mucho al mundo al mundo actual donde unas pocas corporaciones digamos son las que realmente en ejercen el control efectivo del mundo etcétera es muy muy interesante por cierto otra de las cuestiones el juego está el vamos a dejarlo de momento el juego está en inglés por una cuestión muy sencilla y es que sabéis que estoy jugando antes de que salga el propio juego y eso lo que provoca también vaya ojo ojo hemos encontrado vida orgánica excelente excelente los podemos asimilar tenemos vida orgánica aquí esto si es muy interesante podríamos usar de hecho esta bien perfecto vamos a ver vamos a ver vale las naves colonias nos cuestan un rato pero vamos a hacerlo y vamos a colonizar este mundo en cuanto nos sea posible por aquí si necesitaríamos también hacer una mina venga vamos a investigar esto y se me ha ido el hilo de lo que os estaba diciendo necesitamos un nuevo científico y podríamos ponerle a este techo me gusta bastante este científico de hecho velocidad de investigación más 5% así que lo vamos a contratar y es más lo vamos a poner a investigar algo de esto de hecho este tiene más 5% este vale tiene más 10% bueno pues nada lo montamos entonces de momento en esa nave pero nos puede interesar para el futuro y lo podemos mandar pues simplemente a investigar estos otros sistemas de aquí que que se bueno incluso vamos a mandarlo aquí y luego aquí y aquí efectivamente y creo que será mucho mucho más interesante y bueno y bueno just mmm vale situación otra de las cuestiones no sé si os habréis dado cuenta de esta voz robótica es uno de los añadidos del del dlc que no es una cuestión fundamental pero que bueno y la niña de un poquito más de chicha al asunto y la verdad es que me gusta bastante eso mmm orgánicos explorando el espacio por cierto he desactivado y evidentemente en esta partida que nos podamos encontrar con mundo alpino construcción construcción completada vale y como avanzando esto bueno tenemos ya casi desarrollada nuestra población vamos a dejarlo de nuevo este momento no y esto de tener cibors también nos da una oportunidad muy muy interesante e incluso estaba pensando alguno de los científicos que tenemos que pudiera ser aureliano y la flota que fuera la del almirante la admiral volguen pero creo que no lo vamos a hacer tenía el vídeo ese del concurso no hemos recuperado un artefactos de una antigua civilización los soldar para hace seis millones de años excelente y podemos empezar vamos a pausar un momentito y vamos a coger también mmm oye fijaos fijaos que estos son ascension perks exclusivamente si para nosotros fijaos es muy muy interesante sincronía mmm esto puede ser muy interesante me gusta me gusta porque nos puede dar bastante potencia fijaos que son mmm bien creo que voy a coger sincronicidad por aquello de que mmm bueno tiene aquí bastante capital buildings no creo que vamos a coger sincronicidad por el tema de ganar unidad y poder coger pues más adelante más sí y conseguimos más influencia así que vamos a hacer esto no sé por qué me siguen saliendo aquí algunas notificaciones tendré que quitarlo para el siguiente capítulo pero bueno vamos a seguir avanzando y bueno vamos aumentando poquito a poco todo lo que vamos teniendo aquí y bien nos interesaría también aquí hacer una planta de energía vamos a seguir construyendo no de momento aquí vamos a esperarnos y porque nos interesa nos interesa colonizar otro planeta vale tenemos ahí esos mmm vale vamos a investigar esto nos puede dar más influencia bien esto sí vamos a investigarlo seguimos además creando autómatas creo que es importante y lo que no sé es si podríamos un antiguo astillero construcción complete pero necesitamos un científico del 4 al menos tecnológico no sé si habéis visto que los robots tienen sus propios traits lo cual está bastante interesante voy a hacer servomotores por el tema de que vamos a tener más minerales y eso nos interesa para construir más máquinas y me pensaría también el tema de construir una estación minera aquí mmm pero no porque nos sale todavía bastante cara de hecho lo que podemos hacer son mejorar estas minas vamos a mejorar esas tres y de momento esto lo vamos a dejar tal y como está vamos a seguir mejorando esas minas que yo creo que son más claves los proyectos los tiyanqui excelente y vale los eventos parece que también están reescritos lo cual le da pues bastante más eh gracias al juego y se trata de redescubrir un poco estelaris a través de una perspectiva de máquina lo cual es muy muy interesante bien hemos conseguido más influencia mensual en el bolt junction y sifones de energía que no está mal pero tampoco mmm lo que nos puede interesar también tal vez sea tener más no venga vamos a hacer esto para que nos produzca más unidad eh y nos interesa también hacer cuanto antes y construir cuanto antes una fuente digamos que nos dé que nos dé unidad y vamos a hacerlo cerquita aquí epa 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 no no vamos a y vamos a construir ahí un automata más excelente bien y tenemos ahí ese otro mmm velocidad de investigación mayor si por supuesto y también deberíamos empezar a construir tal vez una corbeta más bueno vamos a construir otra corbeta por si acaso y nos siguen subiendo aquí de nivel bien y vamos a bajar un poquito la velocidad donde hemos acabado construcción vamos a ver mmm vale si este sigue teniendo aquí y aquí nos podemos ir realmente a explorar estos sistemas que están todos cerca y una vez hayamos explorado este de aquí tenemos aquí un par más hay lo que os decía he cogido otro tipo diferente de galaxia 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 en espiral con cuatro brazos porque me parece bueno interesante que que cambiamos un poco eso también y lo hace también hasta que no tengamos motores de salto gordos lo hace también más complicado si nos encontramos algún imperio cerca el tema de expandirnos de todas maneras ya os he dicho que no sé cuánto durará esta serie así que no quiero de momento comprometerme a nada para no daros tampoco falsas esperanzas y dependerá también pues del grado de apoyo que vayáis dando a esto y otro encuentro con aliens vamos a ver hace nueve meses vamos a investigar eso también y tenemos más o menos y construyendo estos autónomatas que por cierto aquí tenemos lo que tienen de trades nos cuesta menos mantenimiento y luego tenemos aquí estos humanos que son magníficos porque como veis les he puesto que son ingenieros naturales ya que se supone que los sujetos de prueba que teníamos aquí pues están muy interesados en lo que es toda la parte mecánica y luego son nómadas evidentemente porque hemos tenido que huir y cibernéticos y mundo alpino un poco para cambiar todo y porque un mundo alpino sería algo en lo que no se esperarían flotas tal vez que estuvieran persiguiéndonos tenemos ahí si tenemos un científico con tres o más nos puede resultar interesante la construcción completa vamos a dejar si que haga esta y luego nos vamos a ir ahí porque ahí tenemos digamos ves el enemigos y no nos interesa la verdad son tiyanki pero bueno los estamos investigando y pronto tendremos resultados también acerca de de esas investigaciones muy bien muy bien otra de las cosas buenas de los robots es que no necesitamos comida así que esta casilla la podemos usar para lo que buenamente queramos lo de las facciones estaría bien que pudiéramos tener incluso alguna facción dentro de los robots que pues reflejará diferentes cadenas de pensamiento pero desde el momento que somos con una especie de mente colmena no aunque ya os digo estas deberían poder hacer sus propias facciones también bien estamos ahí construyendo ese automata y yo creo que muy pronto vamos a poder lanzar también ya nuestra primera colonia colonia vamos a investigar los 16 meses está bien no sé si empezar creo que en cuanto hagamos la nave colonia vamos a empezar ya a meter ahí esas minas y vamos a meter la nave colonia probablemente aquí por los minerales que tenemos en ese mundo alpino y tenemos también bastante facilidad para expandirnos ahora mismo prácticamente por todos sitios algo que tenemos que también aprovecharlo es una manera completamente diferente de jugar porque claro tenemos que ir construyendo aquí poblaciones como veis aquí podemos hacer en diferentes zonas esto creo que si lo han añadido en este en este parche o en el anterior no estoy muy seguro no recuerdo lo que sí vamos a hacer vamos a irnos para acá vamos a preparar la colonización de soldar y bueno parece una zona con bastantes recursos también no tiene demasiadas casillas pero de momento creo que no servirá tenemos otra tradición disponible vamos a meter esto mayor velocidad de construcción de robots bien esto sería 110 y aquí ya podríamos mandar efectivamente la nave colonia lo podemos poner tal vez aquí porque fijaos si lo construimos allí y lo que estaríamos haciendo vamos a investigar eso básicamente va a ser que tengamos todos estos depósitos de de minerales van a recibir un bono y eso nos interesa pues bastante muy bien como van estas investigaciones vale estamos investigando esta otra parte y por otro lado vamos a poder conseguir más minerales muy muy pronto tenemos aquí algo de 4 no te cuento no lo que sí vamos a hacer es meter ahí eso 90 nos vale es bastante caro pero bueno signos de batalla tenemos ya os digo muchos planetas que colonizar eso es un síntoma muy muy bueno lo que no sé por cierto es si las poblaciones cibernéticas deberían crecer o no parece que no porque hemos llegado a un punto cibernético que ya no necesitamos en el que ya no necesitamos digamos más si más comida bueno como veis he puesto ahí historia también de la propia especie principal estos son humanos también y vendrían también del propio directorio serían como una especie de experimentos entre los que podríamos destacar algunos científicos como el que tenemos en nuestra nave científica soft font es más yo creo que lo podemos ya en poner por ejemplo robert verdad que conserven sus sus nombres humanos o si no incluso números de proyecto o número de serie sí sí otra investigación completada y tenemos por aquí preparado para hacer más tenemos que seguir mandando aquí en nuestras naves científicas porque esta primera fase de exploración es clave en el juego excelente excelente bien pues ya podemos escanear eso y ya tenemos también preparado bien vale esto es completamente fundamental y no lo vamos a hacer todavía porque fijaos que nos cuesta muchísimos puntos y tal vez lo que podamos hacer es empezar a mejorar también componentes de naves pero deberíamos pensarlo para hacerlo cuanto antes bien tenemos ya nuestra nave colonial preparada para lanzarse y bueno aquí llega nuestra nave colonial preparada también para establecer nuestra primera colonia en soldar y y robert es ahora arqueólogo y vamos a nombrar la de otra manera tal vez podríamos cómo cambiará el nombre aquí creo que no va no puedo todavía hasta que no hagamos claro este excelente bien te estamos comenzando aquí en vez de soldar prime le podemos llamar ya que hemos empezado con dioses griegos podemos llamarle por ejemplo Hephaesto aunque es un planeta helado y más que Hephaesto no lo sé como lo hemos colonizado bastante rápido Hermes si y el sistema lo podemos dejar como soldar tal vez o el sistema lo podemos llamar Prime Uy, fijaos órbita improbable oye, tenemos ahí esa anomalía en el Sol eso es bastante interesante en vez de esto vamos a llamarle habíamos dicho ay se me ha ido completamente de la cabeza como íbamos a llamarle ah, sí, Prime ¿verdad? o Alpha vamos a llamarle Alpha Alpha Beta Bravo y podemos ir nombrando a esos primeros sistemas Alpha Beta Bravo y queda algo como algo más lógico y más que haría una inteligencia artificial y creo que vamos a darle un poco de caña pero me parece que vamos a ir dejando aquí este primer capitulillo ya tenemos básicamente nuestra primera colonia establecida podemos empezar también a hacer algunas un par de estaciones y a la vez podemos empezar a construir más poblaciones robóticas que son claves al fin y al cabo para para que podamos seguir expandiéndonos de hecho aquí vamos a construir aquí y venga por qué no aquí vamos a investigar esto y aquí tenemos que inventarnos o que sacar más bien una zona energética sí, vamos a hacer una central energética y aquí otra central energética también bien perfecto excelente pues muy bien creo que vamos a esperar hasta el vamos a dejarlo en 10 años y ahí dejaremos ya nuestra partida por el momento y y nada nuestro objetivo es mantener el conocimiento y ampliar el proyecto automata hasta convertirlo en un proyecto completamente viable y así completaríamos digamos el otro objetivo del directorio por un lado era la evolución genética y por otro era la adaptación también y el uso de las máquinas incluso hasta un nivel que los científicos del directorio no llegaron a ver y nosotros pues tal vez veamos vale madre mía esto es una flota pirata sí una flota pirata vamos a investigarlo ya que nos puede dar influencia y acumular influencia nunca está mal políticas y edictos vamos a hacer esto unrestricted bien perfecto y esto en el momento no vamos a hacer nada ningún edicto bien y ya estamos aquí con otra tradición para escoger pues está bien que nuestros queridos robots no sufran tantas averías así que vamos a hacer los protocolos de autopreservación muy bien y con esto vamos a dejar el capítulo de hoy espero como siempre que hayáis disfrutado con este vídeo ese es el objetivo principal y comentadme quiero que me comentéis que os parece la idea si queréis que la continúe si lo podemos hacer con más comunar etcétera de momento mi idea es hacer una pequeña miniserie hasta que establezcamos el proyecto automata digamos de una manera más o menos segura con una zona delimitada etcétera y que investiguemos algunas de las tecnologías básicas también para explorar este nuevo DLC y las mejoras que trae también consigo el parche 1.8 así que nada más un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!